Es arte guapo que pasa gente, a ver, por fin os traigo el nuevo panteón, vamos a ver que tal chicos, vale, os comento antes de empezar, antes de que me digáis, esta guía la acabo de sacar del pb, vale, del servidor del pb, no del oficial, por lo que a lo mejor hay muchas cosas que comento y a lo mejor luego cambian o algunos ítems que le van bien en el pb pero luego en el oficial no porque cambian alguna cosa o algo similar. Yo hago este vídeo más que nada para la gente que cuando empiecen el servidor oficial y usen al nuevo panteón y no sepan ni cómo van, ni qué es lo que hacen, ni cómo se le buildea, ni qué runas se le cogen, tengan al menos una pequeña idea de que puede llegar a rentarle al campeón. Bueno, así que antes de recibir comentarios, pensad que este vídeo lo hago del pb, vale, lo hago para vosotros porque sé que os hace mucha ilusión, a mí también la verdad, os hace mucha ilusión estar probando al panteón y lo que os decía, vale, os comentaré las runas más utilizadas en el pb, las que más, las que he visto que más, más terminan haciendo, al igual que los objetos, al igual que, bueno, los counters no los voy a poner porque evidentemente no tengo ni idea de que, sé que le hace mucho cunter a campeones como, por ejemplo, yo que sé, Sindra, por ejemplo, por el tema de la ulti y lo del escudo de la E y esas mierdas, cualquier tipo de AP, a lo mejor que tenga mucho boost de rum, de tirarte todo de una, por eso utiliza Sindra la ulti en la R. Pero vamos, aún así os intentaré dar algún que otro consejillo con el campeón, vale, porque sí que es verdad que cambia bastante, pero tampoco tanto, vale, siga manteniendo un poco de... Así que ya sabéis, chicos, os explicaré las habilidades, cómo se usan, algún que otro combo, y pues nada más, chicos, espero que os vente de algo el vídeo, ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo Y poco más que deciros, chicos, vamos a darle Por fin, chicos, por fin os traigo las habilidades del nuevo Panteón, vamos a ver qué tal, chicos, la verdad es que está bastante guapo, lo he estado probando y mola que flipas Además miradle el pecho lobo que tiene ahí peludo y todo, di que así, esto sí que es un hombre, esto sí que es un guerrero, aunque no tiene pelos en la axila, por lo que parece ser Pero bueno, da igual Macho, ¿dónde están los pelos de la axila? Parece ser que se dejan los pelos del pecho, pero los de la axila se los depila, de casi joder Esta es la pasiva voluntad mortal, tras lanzar 5 hechizos o ataques, la siguiente habilidad básica de Panteón estará potenciada Por ejemplo, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ninguna acumulación, son estos cuadraditos que veis aquí abajo Damos un golpe, una acumulación, lanzamos una Q, una acumulación, lanzamos un W, una acumulación Entonces, damos otro básico, ¡pa! Y ahora tenemos las 5 acumulaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces, la siguiente habilidad de Panteón se ve potenciada Así con la Q, lanza-cometa, pulsar Panteón una embista y con su lanza, lo que inflige 235 más el AD que tengáis de daño físico a los enemigos golpeados Devuelve un 50% del enfriamiento de lanza-cometa, lanza-cometa evidentemente la Q Vale, os comento, trucos con la Q ¿Qué es lo que pasa? Tú la Q, o bien le das y golpea, o bien la mantienes Y lanza la lanza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a todos los que estén, si tú cliqueas con la Q y mantienes la habilidad y la lanzas Como ahora voy a hacer A este le quito 120 y a este 60, pero ¿qué pasa? Que si lanzo la Q sin pulsarla O sea, si sin pulsarla, sin mantenerla, hace esto Le quito 120 a los dos individuos, o sea, sé que si la cargo Hace más daño al primero, pero a los demás no Mantén pulsado, bandana roja su lanza, lo que inflige 235 más el AD que tengáis De daño físico al primer enemigo que golpea Y un 50% menos a los objetivos que estén más lejos, como os acabo de decir Inflige 495 más el AD que tengáis De daño físico a los objetivos con menos del 25% de vida Esto está bastante bien porque, vale, sí que es verdad que a lo mejor Tiene bastante rango la cola Q, solo con hacer así ya haces daño a todos los enemigos Para mantener una oleada de minions, el de estas que vienen ahí en filón Tiras la Q y das a todos Y quieras que no, joder, es como darles un básico de gratis a cada uno Y que es lo bueno de la bonificación de voluntad mortal Inflige 240 más el AD que tengáis De daño físico adicional y ralentiza el objetivo un 25% durante 2,5 segundos Pues la Q está bastante bien una vez acumulada, vale Ahora estamos con las máximas acumulaciones La mantenéis, golpeáis y ralenticéis al objetivo, vale Como veis aquí, pulsar y mantener pulsada El daño son 235 más el AD que tengáis Es exactamente el mismo, vale De daño físico, el enemigo golpeado, tal, tal, tal Que golpea ahí un 50% menos a los objetivos que estén más lejos, vale Lo bueno de que no la mantengas pulsada Es que devuelves un 50% del enfriamiento de lanza cometa A poder ser en un 1 contra 1 desde luego Darle con la Q normal y corriente O a unidades que estén muy cercanas Y puedes dar a varias, pa, la corriente y normal ¿Por qué? Porque así vuelves a tener cuanto antes la Q Porque la Q es la habilidad que se maximiza en el meta actual Pero aquí es lo bueno de mantener pulsada Que haces más daño en los objetivos que estén por debajo del 25% de vida Por eso mismo tiene tanto alcance Pensad que este es el alcance máximo, vale Digamos que el alcance máximo es de aquí a aquí Y el flash es esto De aquí a aquí Si alguien flashea, gracias a tu Q Puedes terminar golpeándole Por lo que yo os aconsejo que Si estáis en un cuerpo a cuerpo Por ejemplo, lancéis la Q Seguís cuerpo a cuerpo, no sé qué Y el objetivo se os va a escapar Intentar matarlo con la Q acumulada al máximo Porque evidentemente van a tener menos vida Y al tener menos vida Le vas a terminar haciendo más daño Y gracias a esa Q a lo mejor hasta le terminas matando En vez de dejarle con 3 de vida A lo mejor lo matas Además la Q tiene bastante alcance Y la anchura de la Q tampoco es que esté del todo mal No es que sea, no es como la Q de Nidalee por ejemplo Es un poco más ancha Vamos con la W Salto con escudo Panteón se desliza hasta un enemigo Le inflige 140 más el Apex de daño mágico Y lo aturde durante un segundo Bonificación de voluntad mortal El siguiente ataque de Panteón golpea 3 veces Lo que inflige un total de 135% de daño físico Vale, como os comenté La pasiva Tú vas lanzando hechizos o golpeando con básicos, vale Ahí hay 2, ahí hay 3 4 acumulaciones y 5 acumulaciones Ahora se pone en rojito Panteonadito chulo Lo bueno es que se mantiene, vale La rojez esta, las acumulaciones se mantienen de continuo Nunca se van Y entonces, ¿qué pasa? Si tú lanzas la W sin tenerla cargada Stunea y ya está Se abalanzas hacia el objetivo y la stunea Pero si la tienes con las cargas al máximo Con las 5 cargas Stunea y da 3 básicos de gratis ¿Qué es lo bueno? Mira, esta la W sin acumulación ¿Veis? Ha stuneado y ya está Y esta la W con acumulaciones Da la W Da luego 3 básicos Y lo bueno es que No sé si os habéis dado cuenta Pero da un básico casi de gratis ¿Ves? Después de esta La animación del cuarto básico Es bastante fácil darla Yo os aconsejaría incluso Intentar dar Un básico y luego W Y luego ya seguís dándole ¿Vale? Digamos que es como para cancelar la animación Del propio básico Daís básico y luego ya W Rápidamente O lo que podéis hacer también es Lanzar Q y W ¿Por qué? Porque al lanzar la Q Mientras está cargando Tú la lanzas Te puedes mover Y entonces Mientras lanzas la propia Q Y la lanza sale volando Y entonces la animación Del lanzamiento de la Q Te la pasas por el orto O sea, ¿se veis? Digamos que es casi Cuando lanzas la lanza Tiras la W Parece que pases Hasta casi por debajo de la lanza ¿No? Quieres que en esto es para ganar Unas cuantas milésimas Eso sí Tened siempre en cuenta Las acumulaciones Porque a lo mejor Si el enemigo tiene poca vida Os viene mejor Utilizar la Q ¿Por qué? Porque como el objetivo Tiene poca vida Tiene menos del 25% de vida Le quitáis más Y a lo mejor Os renta más Lanzarle la Q Cargada Si el objetivo Tiene poca vida Y lo bueno De la bonificación De voluntad mortal Es que Inflige un total Del 135% De daño físico Es una salvajada El porcentaje Por eso mismo La W está tan rota Vamos con la E Asalto protector Panteón lanza su escudo Y entra en combate Con los enemigos En la dirección elegida Durante 1,5 segundos Lo que le vuelve invulnerable Al daño que provenga En esa dirección Inflige 126 Dependiendo de la D Que tengáis De daño físico Durante la duración Del efecto Para el último golpe Panteón usa su escudo Inflige 255% Más el AD Que tengáis De daño físico Como veis aquí Hace más daño Con el golpe Del escudo Del final Que con las propias lanzas ¿Vale? Vamos a hacer una demostración Este es el alcance Que tiene Lanzamos las es Aquí mismo Te puedes mover Mientras ¿Vale? Mientras tiras las es Te puedes mover ¿Vale? Muy lentamente Así que es verdad Que se mueve Bastante lento Del cabrón Pero bueno Pero ¿Y qué es lo bueno? Por ejemplo No sé si os habido cuenta Después de Terminar con la E Golpea con el escudo ¿Ves? Y luego Golpea con el escudo Y hace una onda expansiva Esa onda expansiva No solo Hace daño a un objetivo Hace Hace daño A varios objetivos Por ejemplo Vas a usar la E Con estos ¿Veis? Como habéis visto He ido haciendo 10, 10, 11 11, 11, 11 Y 136 Con el golpe del escudo Por eso mismo La E La gente la subestima Está bastante rota Y que es lo bueno De la E también Le hace invulnerable Al daño que provenga En esa dirección La E Os la tenéis que guardar Muy bien Para usarla En el momento exacto Que si no os tira Una ulti Lanzáis la E ¿Y qué pasa? Que la paráis Que cualquier campeón Te tira una habilidad Tal Lanzas la E Evidentemente Hacia donde Te tire la habilidad Porque si este bicho Me la lanza a mí Y yo tiro la E Hacia aquí Evidentemente Me va a dar por el orto Me va a dar por detrás Así que ya sabéis ¿Y qué es lo que pasa? Bonificación de voluntad mortal La duración aumenta 2,5 segundos Durante este periodo Inflinge 210 de daño físico Inflinge más daño O sea Sé que si tienes Todas las acumulaciones Al tirarla Dura muchísimo más El escudo Y Haces bastante más daño Ahí tenemos la ulti Gran descarga estelar Que es la definitiva La R Panteón reúne Su fuerza Para saltar por los aires Unos segundos después Impacta contra la zona Objetivo Como un meteorito Inflige hasta 700 Más el AP Que tengáis De daño mágico A los enemigos En una línea Que se reduce Un 50% En los bordes Del área Gran descarga estelar Devuelve el enfriamiento De voluntad mortal Al instante Voluntad mortal Es la pasiva Vamos a enseñaros La ulti ¿Vale? Mirad en el minimapa Ese es el alcance Que tiene la ulti ¿Vale? Todo este alcance Llega hasta aquí Todo este circulito Por ejemplo Imaginaos que estamos aquí Y queremos dar estos bichos Que están aquí Tiramos la ulti Tiene todo este alcance Lanza lanza Y Y revienta Además no poder ¿Qué es lo bueno de esto? Vale Tú la lanzas ¿Vale? Vas a lanzarla aquí Vas al objetivo ¿Cómo? Salta Golpea con la lanza Y barra el suelo ¿Qué pasa? Que el barrer del suelo Hace daño a todas las unidades ¿Vale? Pero como ponía aquí Hace menos daño ¿Ves? Se reduce el daño Un 50% En los bordes del área Si no están en pleno área Si están en los bordes Pues Les haces un 50% Menos de daño Pero eso está bastante bien También Ya no solo por el hecho De hacer daño O meterte en una media O una teamfight Sino porque a lo mejor Tú estás farmeando rápidamente Os tenéis que hacer el varón Y para ganar tiempo Tiras la ulti directamente al varón Le haces daño Llegas antes Que a lo mejor Llegas Dos o tres segundos antes Worth ¿Por qué? Porque hay personajes Como el heraldo El dragón O el varón O el varón Que son muy importantes ¿Vale? Luego yo con la ulti Panteón También lo que suelo hacer Muchas veces Es robar jungla ¿Vale? A lo mejor estoy por aquí Es que mirad Desde aquí puedo llegar Hasta el red enemigo Si sé que el red está ahí Llego en un momento Y me pongo a hacérmelo Le empiezo a dar de hostias Y en un momento Me lo termina haciendo Es lo bueno Es así Intentar mantener Siempre ¿Veis? Aquí por ejemplo Tú 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 Los tres básicos del W Y qué es lo bueno De los básicos del W Que no se explique antes Lo bueno de los básicos Del W Es que Mira ahora tenemos La W entera ¿Vale? Las cargas enteras Vamos a tirar la W Veréis como A la hora de dar Los básicos con la W Va acumulando otra vez Las cargas ¿Veis? Después del W Van tres básicos ¿Qué pasa? Que esos tres básicos Cuentan como cargas Así que con solo Una W cargada Conseguís Tres acumulaciones De gratis Por eso mismo Os aconsejo Tirar la W Cuando tengáis Las cargas A tope Porque por ejemplo Si tiramos la E ¿Veis? Solo sirve Como una acumulación Y el golpe del escudo También sirve Solo como una acumulación En cambio La W Si la tenéis al máximo Como veis ahora ¿Veis? Y tenéis Tres acumulaciones De gratis Luego es que le da Un básico sin querer Se me da ahí La pinza Otra cosa Que os leí Pero no os he comentado Al lanzar la ulti Consigues Voluntad de mortal O sea Si Las acumulaciones Al máximo Porque si Imaginaos que ahora mismo Tal Estamos contra uno Le lanzamos todo Tal No se que Tenemos la acumulación Volvemos a usar la Q Y tiramos la ulti Ahora no tenemos ninguna acumulación Después de tirar la ulti Tenemos las 5 acumulaciones Así que aprovecharlas muy bien Porque al llegar tenéis la 5 Y podéis utilizar la W Más los 3 básicos O incluso la Q Para ralentizarla al objetivo Y dar a varios a la vez Si están en fila Eso ya depende mucho De la situación del enemigo ¿Vale? Si tú te metes a medir Una teamfight Y hay mucha gente en fila Desde luego Una Q cargada Con el máximo De acumulaciones Puede ayudar bastante Al equipo Si se juega con panteón en línea Se suele jugar con prender ¿Vale? Luego si se juega O con teleport Si vas un poco más defensivo Si vas agresivo Te prender ¿Y qué es lo bueno? Que hay un bug Que es Si tú a lo mejor Tiras la W Y justo el campeón En la propia animación El propio salto Mirad El salto de W ¿Vale? Si justo tú saltas con la W Y el enemigo hace flash Queda aturdido ¿Vale? Ahí he querido hacer una prueba Habéis visto Por eso se maximiza la Q Habéis visto Con el máximo de acumulaciones Los tres básicos de la W Quitan menos Que la propia Q Cuerpo a cuerpo Porque ya sabéis Que si no es cuerpo a cuerpo Con el máximo de acumulaciones De 250 A todos estos Ahora sí Tiene bastante alcance Porque vale Esto es cargándola Pero sin cargarla Tiene todo este alcance Si sois capaces De pillar a varios individuos Sin tener que cargar el arma Mejor Quitáis una salvajada Algún que otro pequeño consejo Con Panteón ¿Vale? Panteón se puede jugar en jungla Si vas en jungla Intentar haceros el red Yo suelo empezar por el red También dependiendo Del campeón enemigo Que a lo mejor Os ha tocado un Lee Sin Y sabéis que ese Lee Sin Empieza en red Porque los Lee Sins Suelen empezar En el buffo red Pues a lo mejor Yo me hago el red Subo al nivel 2 Y entonces Paso por el río Paso hasta aquí Y llegamos a su blue Y le damos dos Esa blue Y se lo robamos Robarle la jungla Al enemigo Es primordial ¿Vale? Siempre y cuando Tenéis que tener Mucho cuidado Y tenéis que estar Muy atentos a las líneas Que veis que el de Mid Ha desaparecido O los de Bot Han desaparecido A lo mejor es porque Aquí tienen un ward Y saben que estás yendo allí Por eso mismo Hay que tener mucho cuidado A la hora de Robar la jungla ¿Vale? Luego otra cosa Estos bichitos de aquí Que veis Son primordiales Al principio de partida Aparecen dos Tanto en top En el río de top Como en el río de Bot Intentar haceros Los dos ¿Vale? Que os hacéis el red Pues a lo mejor Luego podéis O bien ir al río Bueno o no Porque tardan bastante en salir Yo lo que suelo hacer A lo mejor es Me hago el red De ahí me hago los bichos estos Y de ahí me hago el bicho de río O si no Me hago el red De ahí Voy a los pollos De ahí Voy al blue Y cuando termino Hacerme el blue Voy a por el bicho de río Intentar siempre Guardear O bien este río O bien este Y desde luego Si creéis Que os van a hacer Counter el jungle Mientras os estéis haciendo Mientras os vayáis A hacer el red Al minuto 1.20 Exactamente Le decís a vuestro top Que guarde el blue Por si acaso Os lo roban Que os lo van a robar Perfecto Le ves que se lo hace A nivel 1 El jungle enemigo Vas junto con el de top Que el de top Baje por aquí Tú vienes por aquí Y en un momento Le reventáis a hostias Pero luego Lo que os dije ¿Vale? Imaginaos que tú Empiezas por el red Y el enemigo Empieza por el blue Pensad que lo más seguro Es que el tipo Lo que haga sea Después del sapo Del sapo Se hagan los lobos De los lobos A lo mejor Se haga el bicho de río O si no De los lobos Se haga el red Así que a lo mejor Os da tiempo Haceros el red Mientras el sapo El blue Luego haceros Luego ir hasta aquí Ir hasta aquí Ir subiendo Ir subiendo Ir subiendo Ir a su blue Y esperar aquí A que el enemigo Aparezca ¿Qué pasa? Que como el enemigo Se ha hecho más campamentos Llega con menos vida Y a lo mejor Llega hasta sin el smite Eso ya depende Que llega sin el smite Pues le esperéis aquí Y bien Dejáis que le dé de hostias El red Para que le baje aún más La vida Justo uséis el smite En el red Os quedáis el red Y entráis a matar de hostias Al enemigo O si veis que el enemigo Es a punto de morir Pues directamente Sale Le das de hostias Y ya te haces Su red Y se lo robas Cuanta más jungla Le robes mejor Pero hay que tener Mucho cuidado Porque si él ya sabe Que estabas en su red Puede que sepa también O que crea Que puedas estar aquí Robándole los bichos estos O que puedas estarle Los pollitos Así que con eso Hay que tener mucho cuidado Con el tema del counter jungle De ir a su jungla Y jodérsela Yo os aconsejo en todo caso Buffos O sea sé El red El blue Y los bichos estos De río ¿Vale? Son los más importantes Luego también deciros que Si el enemigo está aquí ¿Vale? Sabéis que está aquí Imaginaos Mira vamos a poner un enemigo De prácticas Aquí mismo Lo que podéis hacer es Poner un ward Y tirar la W Así si salta paredes ¿Vale? Solo salta paredes Si hay un enemigo Al otro lado Y tenéis visión de él Si no tenéis visión Evidentemente no Pero si tenéis visión Este es el rango de la W Puede incluso saltar Desde aquí Luego hago el típico combo De a lo mejor No llegas al enemigo Pues haces Flash W Llevas hasta él Y ala Y ahí le tienes Pero desde luego Si entréis con la W Intentar que no saco las cargas Al máximo Siempre y cuando Vayáis a banquear Porque así podéis aprovechar Las cargas al máximo Para la Q Que a lo mejor se japa Le ralentizas Que a lo mejor Tiene poca vida Le quitas más daño Si mantienes la Q presionada Es porque hayáis aprendido algo ¿Vale? Son pequeños consejos A la hora de banquear también Si imaginaos que Ganqueéis en top Y aquí está el enemigo ¿No? Bueno Estos son los enemigos O bien entréis en línea Si ves que el enemigo Está por aquí Por esta zona Que te da tiempo Aunque te vea Te da tiempo a stunearle Pues está muy aquí Intentar entrar por detrás ¿Vale? La gente no se suele esperar Este banqueo Cuando banqueas por detrás No se lo suele esperar Y entonces Apareces así de la nada Le saludas ¿Qué pasa loco? Y le das de hostias A man salva Y voy de manera muy agresiva A lo mejor hasta me maximizo la W Si voy bien en la partida Y voy de manera muy agresiva Y le estoy reventando el orto al enemigo Me maximizo la W de segundas Si veo que estoy jodido Me suelo maximizar la E De segundas ¿Vale? Pero en cuanto un enemigo Veas que pusea mucho una línea tal Vete a por él Que un enemigo gasta el flash Vete a por él Porque si no tiene flash Está muerto Sí o sí Porque en top a lo mejor Hay una queen Queen es un campeón Que es una DC Es un campeón a distancia Que no aguanta una mierda En cuanto le des tres hostias Muere Pues entonces a lo mejor Te conviene más Aceptar el blue Subir al nivel 2 Y cuando tú seas nivel 2 Los de top serán nivel 1 Y entonces Te puedes aprovechar Entrar Y como tú eres nivel 2 Y el enemigo es nivel 1 Tú tienes dos habilidades A lo mejor tienes la Q Y tienes la W Le astuneas Le das un basiquillo Luego la Q Otro básico Y le dejas en la mierda Y así es como se le maximizan Las habilidades A Panteón Se le maximiza la Q De ahí la E Y por último La W Evidentemente la R A nivel 6 A nivel 11 Y a nivel 16 A nivel 1 la Q A nivel 2 la W A nivel 3 la E Evidentemente si vas en línea Flash y Ignite Si vas a ir agresivo Y si no vas a ir agresivo Flash y Teleport Y evidentemente Si vas en jungla Flash y Smite Aunque he probado A maximizarme la W En vez de la E Y la verdad es que También va bastante bien Por el aumento De las estadísticas De la propia habilidad Con el aumento del nivel Como el daño O la duración De la propia habilidad O similar Debido a que El nuevo Panteón La verdad es que Está bastante roto Esta es la build Más útil Bueno esta es la build Que opino Que es la más recomendable Vale Si que es verdad Que hay muchísimos Otros objetos Que os podéis terminar Pillando Y los podéis probar Pensad que esto es el PBE Como os he dicho Al principio Así que No es una build Del todo clara Después de haber utilizado A Panteón En las partidas Y demás He llegado a la conclusión De que esta build No le va del todo mal Vosotros me contaréis después Empezamos con Pasión de Corrupción De ahí Botas de la estabinita Que además de Darte armadura Bloquea un 12% El daño recibió De ataques básicos Lo cual está bastante bien Si te enfrentas Contra una Desde luego Si no Pues a lo mejor Siempre te pilla La bota de mercurio Que te da Resistencia mágica Y además Te da tenacidad Que lo que hace La tenacidad Es reducir La duración De aturdimiento Relentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Polimimorfía Inmovilización Y en un 30% Lo cual no está del todo mal Después está Espada de fantasma Yohumu Vale Hay mucha gente Que se pilla La cuchilla negra Antes que la espada De Yohumu Yo prefiero Pillarme la espada La espada fantasma De Yohumu De primeras Pero te da 55 De ataque Esta en cambio Te da 40 Es muy fácil Sacar las cargas Con Con Panteón Por lo que Yo os aconsejo Espada fantasma De Yohumu Al principio Siempre y cuando El jungla aliado Este muy atento De tu línea Si es capaz De gankearte Es muy fácil Sacarle la kill O Gastarle Hacerle gastar Todos los summoners Al enemigo Que quieras que no Eso te hace Que a lo mejor El enemigo Juegue bajo torre O vaque Y tu puedas Farmear Ganar más oro Experiencia Y estar por delante De él De itano La cuchilla negra Que lo que te da Es mucha vida La verdad 40 de ataque Y 20 de reducción De enfriamiento Lo cual le viene muy bien Que es lo bueno La cuchilla negra Al infligir daño físico A un campeón enemigo Lo cual es muy fácil Con Panteón Sobre todo con la Q Además por el alcance Que tiene La cuchilla Reduce su armadura Un 4% Durante 6 segundos Se acumula Un máximo De 6 veces Hasta llegar a un 24 Y como tiene la W Y tiene el tema Del stun Le es más fácil aún Y sobre todo Con la W Doble En rojo Vamos con las cargas Al máximo Porque Da 3 básicos De gratis Después del stun Te revienta Con 3 básicos Así que yo Os aconsejaría La cuchilla negra La cuchilla oscura Que diga De segundas Si o si Pasiva Única rabiar Al causar daño físico Recibes un 20 de velocidad En movimiento Durante 2 segundos Así te puedes posicionar Una vez te lances A por el enemigo Ahí tenemos guanteleta estera Que te da bastante vida Te da 50 vida Más que la cuchilla negra Y lo bueno de esto Es que obtienes Fuerza de gigantes Obtienes un 50% De tu daño De ataque básico Como daño De ataque adicional Y lo bueno Esta es la otra pasiva Pasiva única Salva vidas Al recibir al menos 400 a 1800 de daño Según el nivel En un lapso De 5 segundos Obtienes un escudo Igual al 75 De tu vida adicional Y después De 0 con 75 segundos El escudo empieza A decaer A lo largo de 3 segundos 60 segundos De enfriamiento Este está bastante bien Por el hecho De que ya solo Por la cuchilla negra Y este ítem Terminas teniendo 400 800 850 de vida Y luego lo bueno Es que tienes Furia estera Cuando salvavidas Se activa Aumenta tu tamaño Y tu fuerza Lo que otorga 300% de tenacidad Durante 8 segundos Así que yo os aconsejaría Guanteleta estera De terceras De ahí Se suele pillar El ángel de la guardia El ángel guardian ¿Por qué? Porque te da daño Porque te da armadura Y porque si te matan Revives Ni más ni menos Hay mucha gente Que en vez del ángel de la guardia Se pilla Placa del hombre muerto De primeras Bueno de primeras Antes que el ángel Yo os aconsejo el ángel Por el hecho De que sí que es verdad Que panteón Hace bastante daño Aguanta Gracias al Aguanteleta estera Aquí y demás Pero gracias al ángel De la guardia Te pueden meter Más a lo bestia Si tu equipo Tiene dos dedos De frente Yo os aconsejo Ángel guardian Pero si vais muy bien En la partida Y veis que nos hacen Casi daño Gracias a vuestra Y demás Pues a lo mejor Coraza el muerto Puede venir bastante mejor Y que es lo que da Placa del hombre muerto 425 de vida 60 armadura Lo cual es un huevo Por qué Porque esto te da vida Esto te da vida Pero ninguna de estas Te da armadura Así que Es bastante importante Tener algo de armadura También Sobre todo si en el equipo Enemigo hay mucha de Y luego hasta la pasión Única temerario Obtienes acumulaciones De impulso al moverte Lo que aumenta Tu velocidad de movimiento Hasta 60 Al tener 100 acumulaciones De impulso Decae Al estar bajo los efectos De realización Aturdimiento Provocación Miedo Polimimorfia Las acumulaciones Se consiguen De manera muy fácil Con este panteón Gracias a que tenemos Joumu Panteón Como lo hemos dicho Es un campeón De meterse Darte de hostias A mansalva E irse O si no Tirar de Para ir cubriendo Y demás Pero siempre con cuidado Evidentemente Y este ítem Lo bueno que tiene después Es el golpe aplastante Que los ataques básicos Infligen uno de daño mágico Por acumulación de impulso Y descargan todas las acumulaciones Al llegar al máximo De acumulaciones Si el ataque antes Cuerpo a cuerpo También ralentiza el objetivo Además de meterse Una hostia que flipas Y correr bastante más Lo bueno que tiene este ítem Es que para hacer un busteo Para bustear A un enemigo Este es mucho más fácil Por eso mismo Placa del hombre muerto Es un ítem Hecho vale Para tanque Te da vida Taramadura y demás Pero si que es verdad Que corres bastante más Y metes una hostia increíble Así que sinceramente Con panteón Yo creo que es Un objeto perfecto Y de ahí ya Por último ángel de la guarda Que es lo que pasa Con este ítem Te da daño Taramadura Vale Al matarte Revives Que pasa que tiene 300 segundos de enfriamiento Por eso mismo Este ítem Yo lo suelo usar Que sea al final Partido O entre medias Y si me matan Vendo el ítem Vendo el ángel de la guarda Vale Lo vendo Y me compro otro objeto Espero 300 segundos Y cuando hayan pasado Vendo el objeto Que me acabo de comprar Y me vuelvo a comprar El ángel de la guarda Y ese otro ítem Que me cojo Quitando el ángel de la guarda Suele ser también defensivo También dependiendo De como vaya la partida Si se necesita Un poco más de daño Pues quizá Algo tirando a daño Pero yo suelo tirarme Algo tirando a tanque ¿Por qué? Porque ya con Joumui Con esto Y en parte bueno Con lo de Furia Estera Aquí y demás Ya tengo más que suficiente No necesito tampoco Mucho más daño Así que yo os aconsejo En todo caso Coger algún objeto Como mazo helado Por ejemplo Que la verdad es que Es la risa Con el nuevo panteón Te da mucha vida Te dará daño de ataque Aunque no mucho Pero te da 30 Y luego lo bueno En la pasiva única Gélido Los ataques básicos Ralentizan la velocidad De movimiento del objetivo Durante 1,5 segundos Al impactar Los ataques básicos Lo cual es muy fácil Con panteón Dar ataques básicos Gracias a la build Que nos hemos hecho O si no Que no queréis Ralentizar a enemigo O el enemigo Tiene mucho AP Realmente en vez de Filo de la muerte Me suelo pillar En todo caso Armadura pétrea Porque te da armadura Resistencia mágica Y luego si hay 3 campeones En el enemigo cerca Obtienes armadura Y resistencia mágica Adicionales Lo cual Pues suele pasar Con panteón Porque panteón Tú te metes En medio de la teamfight Te estuneas A lo mejor al mid O al ADC Es el típico Personajillo Que no aguanta una mierda Que mete mucho Pero no aguanta Vas a lo bestia Y que pasa Que a lo mejor Evidentemente Puedan haber más enemigos Al alrededor suyo Así que este iteante Puede venir bastante bien De ahí tenemos A lo mejor activar La activa única Que es el metalizar Que aumenta la vida Un 40% Aumenta el tamaño Del campeón Pero reduce su daño Es la putada ¿Vale? Es lo malo Pero que pasa Que esto Con estos mundos Una bestialidad Por lo que os he dicho antes Te metes a full Pa 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 Das de hostias Y cuando veas Que a lo mejor Ya te están empezando A dar de hostias Activas El item Por eso mismo Yo es la que me suelo pillar En vez de ángel de la guarda Cuando vendo ángel de la guarda Me suelo pillar el petreo Por eso mismo ¿Vale? Porque es un item Que además de quedar maduro Es resistencia mágica Sin más enemigos Hay más de 3 enemigos cerca Otorga aún más Otorga el doble además Lo bueno es la activa Vamos a ir con patión jungla Se empieza con talismán de cazador Y poción reutilizable De ahí se mejora Encantamiento guerrero Vale Hay mucha gente Que en vez del guerrero Se suele pillar Navaja de sangre He probado las dos Y sinceramente Me gustan las dos No os voy a mentir ¿Qué es lo que pasa? Esta está más vinculada A tener antes las cargas Ya que tienes más velocidad De movimiento Bastante más Además es un 50% De movimiento Que es un montón Pues tienes antes las cargas Pues hay mucha gente Que se pilla Navaja de sangre Esta La de velocidad de ataque Junto con luego Hidra titánica Con la tiamat Vamos Se pilla la tiamat Lo que pasa es que Gracias a la velocidad de ataque Y a la onda expansiva Que crea la tiamat Más la activa Que es otra onda expansiva Farmeas la jungla Súper rápido Pero yo sinceramente Prefiero El encantamiento de guerrero Pero podéis probar ¿Vale? Yo he probado las dos La verdad es que está bastante bien La de navaja de sangre Y la tiamat Porque ojo La verdad es que Terminas haciendo un montón de daño Pero lo que os he dicho Al principio A lo mejor Os podéis centrar En el daño de panteón Pero luego no ¿Y por qué Suelo pillar a guerrero? ¿Vale? Porque esto me ayuda A farmear en línea ¿Vale? Pero con panteón Es muy fácil rankear Gracias Ya solo por su W Es muy fácil rankear A alguien Tiene mucho boost Y panteón es un campeón Que llega a una línea ¡Pah! Da de hostias Y se pida Por eso mismo Cuanto más daño tengas Mejor No cuanto más velocidad tengas Porque la velocidad de ataque Solo ayuda A la hora de Dar básicos Evidentemente Y panteón es más De lanzarse Tirar A lo mejor La W La Q Cargada La E A lo mejor Tal Para ir bloqueando Si es que a lo mejor Van a agresir De manera agresiva ¿No? Juegan de manera agresiva O algo Y ya está Aunque sí que es verdad Que en el encantamiento guerrero Gracias a esto Te sacan las cargas antes Así que eso ya Os lo dejo A vuestra Ahí os dejo los dos Y se suele pillar el azul Por el hecho de que Ralentiza ¿Vale? El rojo sí que es verdad Que es para aumentar el daño Lo cual Quieras que no se nota bastante ¿No? Porque joder Metes un huevo más Pero yo os aconsejo el azul Desde luego Estas son las runas más utilizadas En el meta actual Con panteón Al menos en el PBE ¿Vale? Así que es verdad que Como siempre os digo En el oficial A lo mejor cambian bastante Pero bueno A lo mejor incluso Se termina Se vuelve a utilizar Las runas de electrocutar Cosa que es muy viable ¿Vale? Porque he probado tanto una como otras Y no van del todo mal ¿Pero qué pasa? Que conquistador Los ataques o hechizos Que infligan daño A un campeón enemigo Otorgan 2 a 6 De fuerza adaptable Según el nivel Durante 2 segundos 8 segundos Para combates cuerpo a cuerpo Y se acumulan hasta 5 veces Al llegar al máximo De acumulaciones Un 8% de tu daño Se convierte en daño verdadero El daño verdadero Para quien no lo sepa Es que ignoras Parte un porcentaje De la armadura Y la resistencia mágica De tu adversario Y te curas por esa cantidad Además de curarte Infliges bastante daño Lo bueno de ¿Qué tiene esto? Que es Que esto va muy bien Contra personajes Contra tanques Sobre todo Va bastante bien Y que es lo bueno Que con Panteón Gracias a la mejora De la W Es muy fácil Darle 3 básicos De gratis Porque ya sabéis Que con la W mejorada Te lanza Y le das luego Los 3 básicos Te salen En un segundo A lo mejor Golpeas 3 veces Ya solo por eso Renta bastante Conquistador Renta muchísimo Intentar Intentar Acumular el máximo De cargas De conquistador Y de ahí Después ya Lanzar la W ¿Por qué? Porque si tienes El máximo De cargas De conquistador Lanzas la W Y metes Esos 3 básicos En un minuto En un segundo Metes una salvajada Por eso mismo Se suele jugar Con conquistador Y no con electrocutar Que mucha gente Que sé que lo está jugando Con electrocutar Por el momento Parece ser que Conquistador Es con lo que mejor Le va Pero oye Para gusto Colores Luego está triunfo Los derribos Resulan un 12 De tu vida Faltante Y otorgan Mite oro Más oro Para el bolsillo Y como os dije antes Es un campeón De burst Se mete Da de hostias Y si matas a alguien No asistes Te recuperas un porcentaje De vida Cosa que le viene muy bien Luego está leyenda Tenacidad Otorga un 5% De tenacidad Más un 2,5% Adicional Por cada acumulación Para quien no sepa Lo que es la tenacidad Es todo aquello Que reduce Los ralentizamientos Los stuns Las cegueras El silencio La polimorfía Etc Todo lo que se llama CC Luego derriba Subbitos Monstruos grandes Monstruos hípicos Y campeones Para obtener progresos En las eventos Acumulaciones De leyenda ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vale Aquí sí que varía Bastante la cosa Esto está hecho Por el tema De la tenacidad Por el tema Del CC ¿Vale? Si el equipo No metió mucho CC Evidentemente Pídate esto Si o si Si quieres ir De manera Agresiva Te puedes pillar Leyenda Celeridad Te otorga un 3% De velocidad De ataque Un 1,5% Adicional Por acumulación Máximo 10 acumulaciones Esto va bastante bien Por el tema De las cargas De panteón ¿Vale? Y luego está Esta otra runa Que se llama Linaje Otorga un 0,6% De robo de vida Por cada acumulación De leyenda Si es un máximo De 20 Parece una tontería Pero esta runa Está muy hecha Para el let game ¿Vale? Digamos que esta runa Está hecha Para el let game En let game Panteón Termina haciendo Bastante más Roba una vida Una de vida Acojonante ¿Vale? Pero esto también Defiere mucho De los objetos Que te compres Que yo suelo Pillarte en la ciudad O si quieres jugar Un poco agresivo Celeridad Que la verdad Es que te echas Una risa No está del todo mal De ahí está La última batalla Que lo que hace Es que si infliges Un 5-11% De daño aumentado A campeones Mientras tengas Menos del 60% De vida Cosa que es muy fácil Con panteón El máximo De daño Se obtiene Al 30% De vida Cuanta más vida Tengas Partiendo de 60% Más daño Haces Y partiendo de 30% Más aún Digamos que Gracias a Campeón Se mete Revienta un campeón Te quita mucha vida Tal Si tienes poca vida Quitas bastante más Es que Un 5% A un 11% Parece que no Pero es bastante daño ¿Vale? Si consigues el máximo De cargas del W Teniendo 30% De vida Puedes meter Una salvajada ¿Vale? Luego está Golpe de gracia Infliges 8% De daño adicional Campeones que tengas Estén por debajo Que tengan Menos del 40% De vida Cosa que es Bastante fácil Siempre y cuando El equipo enemigo No tenga Digamos que tenga Muchos campeones En clenques Que no aguanten Mucho y demás Y esto es todo Lo contrario ¿Vale? Esto infliges Un 5 a 15% De daño adicional Contra campeones Que tengan más vida Que tú Luego en la secundaria Es inspiración Entregar galletas ¿Por qué? Porque campeones Si que es verdad Que gastas Muchísima Muchísima Mana Muchísima Mana Con el campeón Y lo que hacen Las galletas Es restaurar un 15% De tu vida Y maná faltantes Cosa que viene muy bien Las puedes vender Eso es lo bueno Cada 3 minutos Te otorgan Ganas una galletita Hasta El minuto 12 A partir de ahí Ya no hace nada Y de ahí Por eso Luego se pilla El tónico de distorsión temporal ¿Consumir una poción o galleta? O sea, sí Esta de aquí Otorga un 50% De su restauración De vida o maná Inmediatamente Lo cual es un huevo Pero pones Consumible En un corto periodo De enfriamiento Además Obtienes un 5% De velocidad de movimiento Al estar bajo sus efectos Parece una tontería ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que aquí corres más Gracias a esto A lo mejor Te es más fácil Tocarle las bolas Al enemigo Y ya no solo eso Sino que Como se le suele empezar Con una Con la poción de corrupción Con el Con ese ítem Va bastante mejor Sí que es verdad Que luego Hay mucha gente Que se pilla En vez de eso Dominación ¿Por qué? Porque hay Un objeto Hay una runa Como esta Golpe bajo Que es al dañar Campeones Con efectos de control Con efectos de control Por ejemplo El stun de tuve doble Les inflige 10-45 de daño verdadero El daño verdadero Ignora la armadura Del enemigo O la resistencia mágica Adicional Según el nivel Y el enfriamiento Son solo 4 segundos La stun Le das las hostias Gracias al golpe bajo Y a las acumulaciones Junto con la W Golpeas Tiras la W Golpeas 3 veces Y metes una salvajada De daño Mucha gente Que se pilla Colección de globos Que es Cuanto más campeones Mates y demás Terminas Pues haciendo más daño Vale Luego las chiquititas Ofensivo Velocidad de ataque Flexible Fuerza Atable Y en armadura En armadura Que diga en defensa Armadura Si vas contra una D Resistencia mágica Si vas contra una P Que te puede estar jodiendo Tocando las pelotas Ahí a dos manos Y si no sabes que ponerte Vida Pero vamos Yo te aconsejo armadura Y luego están Estas otras runas Vale Que no es que me convenzcan del todo Pero Electrocutar Está hecho para bustear Te metes Tres ataques O habilidades A un campeón Y cae un rayo al cielo Y le mete otra hostia Es muy fácil con Panteón Ya solo por el hecho De tener acumulada La W a tope La tiras Tum, tum, tum Plas Y cae un rayo Vale De ahí está golpe abajo Al dañar a campeones Con el efecto de control Les hace más daño Como se explica antes Aunque hay gente Que se pilla impacto súbito ¿Por qué? Porque Después de saltar Por ejemplo Con la ulti O con la W Obtienes letalidad Y obtienes también Penetración mágica Si hay colección De globos oculares Para conseguir Terminar haciendo más daño Cazador voraz Te curas un porcentaje Del daño que infliges Con tus habilidades Por eso mismo Mucha gente se coge esto Porque Entre sabor a sangre Junto con cazador voraz Terminas curándote Bastante más vida De la que Terminas pensando Vamos Yo prefiero Golpe abajo Y de secundarios Evidentemente triunfo Y golpe de gracia Que os expliqué antes Y en estas Pues viene a ser lo mismo Velocidad de ataque Fuerza adaptable Y en defensivo Armadura Aunque hay mucha gente Que en vez de velocidad De ataque Se pone también Fuerza adaptable En esta Pero vamos A mi me gusta Más velocidad de ataque Y bueno Más chicos Hasta aquí la guía Espero que hayáis aprendido Algo En serio De verdad Espero que hayáis aprendido Algo Espero que os haya servido La guía Como os dije Esta guía Esta guía está hecha Para el PBE No es para el servidor oficial Sé que cuando lo saquen En el servidor oficial Hay muchas cosas Que van a cambiar Del campeón Evidentemente Pero por el momento Así está Y se supone Que así se va a quedar Poco más que decir Así que habrá Algún que otro cambio Pero bueno Espero que esta guía Os ayude Os rente Al menos Pues eso Ya sabéis Que agradezco Con el corazón Los likes Vale Dejadme en los comentarios Que campeones Que guías Queréis que siga trayendo Vale Las voy apuntando Y pues nada más Que deciros chicos Un placer Y hasta el siguiente